Este es el río Cañaralejo después de que creció bastante el día de hoy miércoles 10 de marzo de 2021 Ustedes lo han visto cuando hacemos este cuadro comparativo aquí del río Cañaralejo Y hoy tiene bastante fuerza, todo esto se pueden observar, todo esto se llenó de agua Toda esta parte se llenó de agua Vieron los videos, ahorita vamos a mezclar los videos de que hicimos dos horas antes Y los videos, y estos videos, ya cuando el río ha bajado, cuando ya el embalse ha perdido bastante agua Pero noten que todo esto que ustedes ven aquí, es para que vienen las animalitas como van comiendo Es parte de cómo se salió, o sea, cómo el embalse hace todo este trabajo de amortiguamiento Para evitar que se venden los otros barrios del sudoriente de la ciudad Y vamos con el embalse del río Cañaralejo Se siguen los otros trabajadores trabajando en este sendero Y los animalitos aprovechan aquí para comer Está orizando, ya la lluvia ama y no, pero va a seguir lloviendo Y aquí tenemos pues el río Cañaralejo Este es el río Cañaralejo Así que los otros ya están trabajando Y lo voy a decir para el mundo entero Desde el embalse del río Cañaralejo Que lleva el nombre del río Y van a hacer pues un cambucho Están haciendo un cambucho los trabajadores Para la terminación de las obras del parque de Cañaralejo En el marco de el sendero Voy a ver si lo ve Sigue brisando pues Y va a seguir lloviendo en horas de la noche Y en horas de la mañana Y va a seguir